¿Qué tal Patricia? Pues lo que se sabe hasta ahora es que, bueno, como tú bien decías, fueron cinco personas las detenidas, entre ellas, pues Rubén Oseguera González, alias El Menchito, y bueno, se les encontraron, Patricia, pues cargadores, armas de fuego, granadas, y bueno, varios vehículos también de su propiedad. Y bueno, están siendo en este momento, Patricia, las cinco personas están siendo interrogadas en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia, organizada aquí en la capital. Y bueno, el detenido, bien lo decías, es hijo de Nemesio Oseguera, el supuesto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, y que fue capturado esta mañana en la Colonia Jardines Universidad, allá en Zapopan, Jalisco, junto con varias personas, tras un fuerte operativo que duró varias horas, un operativo organizado por la Marina y el Ejército, y bueno, desató la quema de varios camiones como respuesta del crimen organizado al operativo militar. La Fiscalía General del Estado, pues ha informado que las corporaciones de seguridad están en este momento en alerta roja ante cualquier reacción del crimen por este operativo militar. Escuchemos lo que dijo el fiscal general de Jalisco. No descartamos reacción de grupos de crimen organizado, pero sí queremos manifestar que hasta este momento sigue el operativo y seguirá permanentemente este operativo de las fuerzas de seguridad, tanto estatales como municipales. Patricia, bueno, y en las cercanías de Jalisco, ahí en el municipio de Michoacán, en Los Reyes, un grupo de autodefensa, integrantes del crimen organizado, se enfrentaron a tiros luego de que estos últimos los atacaran. Así que no solamente estamos viendo enfrentamientos operativos en Jalisco, sino también en la vecina Michoacán. Están Islao Bertrán, Patricia, el coordinador de las autodefensas, dijo que después del tiroteo se detuvieron algunos integrantes del crimen organizado que formaban parte de la estructura de la organización que opera en esa zona, Los Caballeros Templarios. Por el momento, las autodefensas que ingresaron a este municipio el martes, pues también se encuentran en alerta roja esperando cualquier tipo de agresión en las próximas horas. Y bueno, estos hechos que ocurren justo, Patricia, cuando arrancó ya este proceso de regularización de los grupos de autodefensa en Michoacán, quienes según el gobierno federal han dado garantías, así lo han dicho y lo han repetido también las autoridades, han dado garantías de que no seguirán extendiéndose por el Estado. Patricia. Gracias.